Hola, yo soy Inge de Dreu, soy asesora de emprendimiento para la fase de descubrimiento de negocios del programa Apps.co y hoy les quiero hablar un poco del tema del equipo. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a emprender es que uno tiene un equipo que realmente sea capaz de llevar la idea a cabo. Entonces uno necesita personas con habilidades diferentes pero con el interés que es igual o que es similar, que vamos por el mismo lado, si se trata de un emprendimiento de comida saludable que todos apasionan por ese tema, si se trata de una red social para mascotas que todos tienen mascota o les encantan las mascotas. Igual es muy importante que las habilidades son muy complementarias. Hay alguien con el perfil comercial, que hay alguien que sabe de programar, sabe de programación o hacer el hardware que se propone, que hay un artista, un diseñador que hace que todo eso se ve bien y que hay un experto temático que realmente conoce muy bien el sector, que ha trabajado muchos años ahí, que tiene la experiencia del mercado y que sabe cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades que se encuentran ahí. Dentro del proceso de descubrimiento de negocios, dentro de la validación, es muy importante tener una actitud de aprendizaje y una actitud humilde para poder hablar y realmente conectarse uno con los clientes y para poder sentir cómo son las necesidades. La tarea de ustedes como emprendedores es entender a esas personas, entender a ese segmento de mercado al que vas dirigido. Y por eso es importante estar dispuesto a aprender y no seguir siempre con lo mismo cuando el mercado está diciendo algo muy diferente.